El director de turismo Jorge Gámez García nos comparte las fechas en las que se estará presentando la pastorela musical Chaneques y Diablos, no se solapan en Chignahuapan, y la temática para conseguir los boletos. Pues informarles que el próximo 11 se hará el estreno, el próximo domingo 13 se hará un estreno especial, nos van a acompañar algunos invitados especiales, medios de comunicación, algunos artistas invitados, amigos y amigas también del señor Alberto Estrella, de Víctor Carpinteiro, entonces pues ya a partir de precisamente mañana 5 de diciembre empezaremos a través de las redes sociales de la dirección de turismo municipal a entregar estos boletos que son gratuitos, son con aforo reducido, es importante mencionarlo, lo estamos haciendo a prácticamente el 20% de capacidad de la explanada, una explanada en donde generalmente caben mil personas, solo habrá espacio para 200 personas sentadas a sana distancia, con el uso obligatorio de cubrebocas, es al aire libre, hay que venir bien abrigados, y sí respetar que quien tenga el boleto pueda acercarse a la zona de la explanada, para que al interior pueda tener una silla y pueda disfrutar de esta pastorela, que la verdad es que nosotros que hemos estado en los ensayos, les va a gustar, se van a divertir muchísimo, además tiene mucha identidad con lo que es Chignahuapan, y lo más importante, están participando más de 40 jóvenes y señoritas de aquí de Chignahuapan, algunos de la región, precisamente aprendiendo de este talento de expresar o abrir estos espacios de cultura para manifestarse de manera correcta aquí en la plaza. Claro, recordarles que en Chignahuapan tenemos el compromiso de seguir trabajando con el programa de Turista Consentido, que este precisamente va enfocado al prestador de servicios turísticos, pueda tener los protocolos de atención, sabemos que en las calles es difícil, y más por el comerciante semifijo o ambulante, que bueno es un tema ya de la dirección de comercio, pero específicamente nuestros hoteles, restaurantes, garantizarles de que a su llegada van a encontrar con protocolos de atención.